A través de Vamos Deportes, estamos con el Secretario General de la Federación Mexicana de Boliche, Gonzalo Alba, a quien saludo con afecto. Y bueno, Gonzalo, pues para platicar, porque tenemos un camino largo, intenso, rumbo a Juegos Centroamericanos Veracruz 2014. Gracias, Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, pues el agradecimiento por darnos un espacio para la difusión de nuestro deporte. Y sí, efectivamente, todavía nos queda mucho trabajo en camino a esos centroamericanos y que son también un trampolín para los panamericanos del año que entra en Toronto. Exactamente. Y es que previo a centroamericanos, hemos tenido torneos de alto impacto para la selección mexicana en Abu Dhabi, mundial en Hong Kong, panamericano en Colombia. Cuéntanos al respecto. Sí, este año ha sido de mucha competencia. Estuvo para la selección mayor. Iniciamos con el Campeonato Nacional de Primera Fuerza en Juriquilla, Querétaro, donde hubo una excelente participación, una gran calidad de competencia. Después vino el Festival Deportivo Panamericano, que se llevó a cabo en Puebla, donde también tuvimos excelentes resultados y se logró la clasificación de los equipos tanto varonil como femenil de México para el centroamericano de Veracruz. Posteriormente, todavía estamos a punto de ir a Abu Dhabi, en este momento a jugar el Campeonato Mundial Baronil. En este momento se está jugando el Campeonato Panamericano Pupcon Femenil en Cali, Colombia. Y bueno, ahí entre lo destacado de la jornada de ayer fue que Aceret Ceter, del Estado de Jalisco, derribó un juego perfecto en la primera línea de ese campeonato. Y están bien colocadas por ahí Lili Robles y Sandra Góngora. ¡Qué orgullo, qué orgullo! Y ahora, para tener a tantos buenos y buenas jugadoras, requieren ustedes de jugadores de las asociaciones de muchos estados de la República Mexicana, ¿qué estado será el que más aporta del distrito, la UNAM, el Politécnico? Bueno, en sí es general, en todas las fuerzas hay buenos entrenadores, se ha trabajado ya un poquito más. Nosotros impartimos un diplomado que se da de muy alto rendimiento y está dando resultados. Por ejemplo, ahorita en alguna selección, la UNAM aportó cuatro jugadores al Campeonato Mundial Juvenil. Para las demás selecciones, en la selección mayor, sí está un poquito más campechano, hay jugadores de Jalisco, hay jugadores del Distrito Federal, de Politécnico y de la UNAM también. Entonces, pues estamos viendo el trabajo de muchas sesiones, de muchos estados que tienen sus escuelas y que están trayendo, pues un, más bien ratificando el lugar que tiene México en el boliche. Así que, pues yo, mi cálculo es que estemos dentro de los 10 primeros del mundo. Qué alegría. Oiga, y hay un dato muy especial. Hace 14 años, cuando entró este grupo a dirigir el boliche en México, tenían un presupuesto de menos de 500 mil pesos al año por parte de la CONADE. Hoy día superan los tres millones. Eso habla de logros, de medallas, de alcances, de objetivos cumplidos, vaya. Sí, efectivamente. Muchas veces, todo el trabajo que hace la federación, principalmente a través de su presidente, es de relaciones. Y las relaciones nos han traído que con los resultados hemos logrado ya un apoyo que es importante y que nos da para poder participar en cuanto campeonato sea convocado el país. Entonces, yo creo que es un trabajo que muchas veces no se ve porque, pues no podemos tener contento a toda la gente y recibimos a veces críticas que, pues no somos perfectos, ¿verdad? Pero sí creo que es un trabajo de muchos años, de mucho esfuerzo. Y créanme que no ha sido fácil llegar a eso. Gonzalo, y bueno, los objetivos para Juegos Centroamericanos. Yo me enteré, yo ya me enteré, que están planeando un mínimo de cuatro medallas. ¿Es así? Sí, un mínimo, porque el nivel de centroamericanos, México siempre ha sido, pues, como en el, bueno, ya no en el fútbol, no, ¿verdad? Pero en el boliche siempre ha sido de los países más importantes en eso. Así debe ser. Gracias, de verdad, Gonzalo. Y por favor, nos vemos en Centroamericanos, Veracruz 2014. Y vamos por medallas a Toronto 2015. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Boliche rumbo a Veracruz 2014 en la Señal Internacional de Vamos Deportes. Gracias.